Ludivina Menchaca Castellano, senadora por Quintana Roo, propuso modificar la Ley General de Población para incluir una situación migratoria especial que permita acceder a la justicia mexicana a los extranjeros que han sido víctimas o testigos de delitos como la trata de personas y el secuestro. Explicó que se busca adecuar la legislación nacional a lo establecido en el Protocolo de Palermo sobre el régimen aplicable a las víctimas de la trata de personas. Detalló que se trata de adoptar medidas legislativas u otras acciones apropiadas que permitan a la víctima permanecer en territorio nacional, temporal o permanentemente cuando proceda. Lo que hace falta es buscar más políticas públicas que realmente estemos atendiendo a estos migrantes porque así como nosotros queremos que traten a nuestros migrantes en Estados Unidos, pues nosotros debemos tener y fortalecer el entendimiento para los migrantes que vienen de la zona fronteriza del sur de nuestro país. Aquí estamos hablando de cambiarle en la ley de población, cambiar el estatus del migrante cuando es violado, cuando lo han delinquido o lo han sobajado en sus derechos humanos, cambia el estatus especial como de no migrante para que se pueda quedar en nuestro país, para que pueda denunciar, para que pueda delatar y para que se le dé seguimiento al delito. De acuerdo a datos de la Organización Internacional para las Migraciones, existen aproximadamente 700.000 víctimas de trata en el mundo y en México alrededor de 20.000 personas al año padecen este ilícito. Señaló en entrevista la senadora luego de presentar el libro Género y Libertad de Expresión, compilado por ella misma, en donde anunció que en próximas fechas presentará una excitativa para que las comisiones de justicia y estudios legislativos primera presenten el dictamen de las reformas al Código Penal Federal donde se tipifican los delitos cometidos contra la libertad de expresión ejercida mediante la actividad periodística. Con imágenes de Jonathan Díaz, informado para Notivision, Lorena Reyes.